La Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial entregó el estadio de béisbol Pedro E. Jiménez a la comunidad de Las Guásaras del municipio de Samaná con el objetivo de impulsar el deporte en esa zona. El acto de inauguración estuvo encabezado por el presidente de la entidad Ángel de la Cruz, quien manifestó que cada vez que la institución que dirige concluye obras deportivas como estas, se llena de emoción ya que a través de ellas los jóvenes se alejan de la delincuencia. El Play tuvo una inversión superior a los 18 millones de pesos y tiene capacidad para más de 150 personas, dos gradas techadas con tres filas de asiento y barandas de protección, dos fog out, en capacidad para 12 jugadores con baño, vestidor, cisterna, un muro de contención, entre otras áreas.